El alma de nuestro campo cada día en tu mesa. Campo y Alma patrocina Abriendo Campos. Hola de nuevo. Como ya les adelantábamos, el sector vitivinícola ha sufrido un descenso de consumo de un 2% a nivel global. Esto, sumado a la falta de lluvias y a los fenómenos climatológicos, hacen prever que la campaña 2023 no ha sido de las mejores. Bueno, hoy nos hemos venido hasta la bodega de Ontalba, aquí en Ontur, para hacer un balance de la campaña del vino. Para ello vamos a hablar con Luis Zornoza, el presidente de Ontalba. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien. Aquí estamos con la campaña. ¿Qué tal se ha dado? ¿Qué balance hacéis del 2023 respecto al vino? La verdad que ha sido el balance de una campaña corta, porque, como sabéis, nosotros hicimos una fusión de dos cooperativas, que era la cooperativa de Albatán, en la cooperativa de Ontur, donde nació Ontalba. Hemos tenido una campaña muy corta, por desgracia, por la lluvia, no nos ha llovido. Y, aparte, hemos tenido también el problema del tema de los conejos, que los conejos, la verdad, han comido, no se han hecho mucho daño. Por lo tanto, nosotros, una campaña que normalmente la tenemos de sobre 15 millones de kilos, entre lo que eran las dos bodegas, que ahora es una solo, hemos tenido una campaña de un 60, un 70, un 70% menos. O sea, hemos tenido 5.300.000 kilos en esta campaña. O sea, es una campaña muy corta. Sí, mucha calidad, pero muy corta. Dices que ha sido muy corta, también ahora ha sido corta en tiempo. A lo mejor en otros años habéis tardado el doble de semanas en recogerlo. No, prácticamente ha sido poco tiempo menos, porque como tenemos muchas variedades, variedades que empiezan desde el 15-20 de agosto y llegamos hasta el 15-20 de octubre, porque la variedad reina que es la monastrés. Por eso digo que ha sido en tiempo, lo que pasa es que ha sido muy tranquila, muy tranquila, porque ha venido muy poco a poco, por lo tanto la bodega, y de hecho la bodega de Albatana no la hemos abierto, porque realmente no había kilos para poder. Aquí está preparada para más de 4 millones de kilos y esta está para entre 11 y 12 millones de kilos. Y resulta que los hemos hecho todos aquí, porque han sido simplemente 5 millones, o sea, hemos tenido prácticamente menos de la mitad de lo que se puede elaborar en la bodega situada en un tono. ¿Y cuántas parcelas, alrededor de cuánto recogéis? ¿Cuánto pertenece aquí a la bodega de Ontalba? Ontalba tiene más de 3.000 hectáreas, o sea, entre los dos términos más aparte, también elaboramos uva y vid. Tenemos socios, tenemos socios de la parte alta de la zona de Tobarra, la zona Pozo Coñada, tenemos el Juventi Álamo, tenemos el sitio, principalmente es término albatana de Ontur, pero sí es cierto que tenemos de mucha más geografía de la provincia, de allí en términos de allí también bastante, o sea, tenemos bastante, pero tenemos más de 3.000 hectáreas de viñas al organismo. Y Luis, dices que la cosecha ha sido mucho más mala que otros años, ha llovido muy poco, también en septiembre recordamos el granizo que cayó, que hizo mucho daño por esta zona, también por zonas de Tobarra, donde dices que también tenéis socios allí, ¿no? Sí, sí, realmente, bueno, la zona de Albatana de Ontur prácticamente el granizo no nos tocó, pero sí nos tocó a gente, socios, que tenemos en la zona de Tobarra y la zona de Pozo Cañada, incluso que tenemos de Pozo Cañada, hubo gente que prácticamente los dejó sin producción, la granitada. Entonces, claro, eso también se ha visto repercutido a la hora de cuando habéis hecho el vino, habéis tenido menor cantidad. ¿Ha sido también esto un problema a la hora de las ventas? A la hora de las ventas no, lo que pasa es que el vino ahora mismo, sí es cierto que está muy tranquilo, está muy parado, pero esperamos que gracias, no solo nosotros, que aparte que nosotros también hemos tenido una campaña muy corta, ha sido a nivel nacional muy corta e incluso en otros países. Entonces, esperamos que el vino remonte remonte en los precios y sea más rentable para el agricultor, porque ahora mismo los precios están muy por debajo de la rentabilidad de un agricultor, encima de una merma de cosecha tan grande. Y a consecuencia de esa merma, también los precios se han visto muy alterados. No, de momento, por eso es lo que pasa, que estamos un poco viendo a ver qué pasa, porque a pesar de que había una campaña muy corta, los precios realmente sí han remontado algo, pero no lo suficiente para realmente ser rentable para el propio agricultor. ¿Y el agricultor cómo viene aquí? ¿Os muestra preocupación después de esta campaña? Sí, claro, porque aparte que aquí, como somos una zona de muy poca productiva y encima no nos acompañan los precios, el agricultor está prácticamente arrancando mucho viñedo y nos estábamos yendo al olivar, porque la rentabilidad y la mano de obra que lleva la viña no le da para mantener esas plantaciones que no les es rentable. Llevamos muchos años sin que prácticamente sea rentable para el propio agricultor. Entonces, al arrancar a las viñas, la campaña del año que viene también puede ser parecida a esta. Claro, encima que la sequía, los conejos y los precios no remontan, pues el agricultor y cada día tenemos menos o más los pueblos se van desplazando y cada día tenemos menos o más de obra también, pues la gente va abandonando, va abandonando, van arrancando viñas, y cambiando a otras plantaciones como puede ser olivos y al menos. ¿Y qué medidas se están tomando, se pueden tomar para que la gente, por ejemplo, no mantenga las viñas? Nosotros estamos porque creemos, bueno, yo pienso que lo que hace falta, sobre todo el que es agricultor, necesita no solamente ir a tener viña, tener olivos, sino tener de todo, pero claro, ya es personal cada uno. Yo pienso que hay que tener, que se dedique a la agricultura, hay que tener un poco de varias cosas, no solamente jugársela a una sola carta, pero bueno, ya es cuestión de cada uno personal, tanto familiar como rentable, como lo vea cada uno, cada agricultor, no podemos obligarle ni decirle a nadie lo que tiene o no tiene que hacer. Y con el tema del agua, porque también estamos viendo la sequía, no llueve, tema de riego, se están poniendo restricciones también, porque claro, no llueve, los pantanos están prácticamente secos. Ahí estamos, ahí tenemos también una cosa que nosotros estamos recargar, intentando, dando sobre todo los pueblos, que realmente, como he dicho antes, que en los términos de, que más pilla, que es el término de Albatán y de Untour, estamos reivindicando que tenemos algún riego, tenemos gran parte de ese que no, pero el riego que tenemos es deficitario y encima estamos teniendo problemas para poder regar, cuando tenemos un riego que prácticamente no llega a mil metros cúbicos por hectárea, eso que da, encima que tenemos tierra floja y no tenemos prácticamente para mantener y aún así estamos teniendo problemas de los términos estos de que realmente no nos dejan, no tenemos problemas para mantener eso, que es prácticamente un agua que es lo que nos hace falta para mantener las plantas. O sea, nosotros queremos, por ejemplo, tenemos con la confederación que nosotros queremos, yo por lo menos pienso que la confederación, yo veo bien que en Murcia, dentro de los dos, se puedan criar frutos porque tienen el clima y que tengan agua, lo vemos bien, pero por lo menos que esta zona, que es una zona muy pobre, cada día tenemos más despoblación, que podamos tener agua para poder mantener nuestro pueblo y poder vivir de ello, de la agricultura, no queremos mucha agua, pero por lo menos mantener nuestra planta y mantener las producciones de las que vamos teniendo que podamos vivir de ello. Y si la situación sigue así por nuestros próximos meses, ¿qué medidas tenéis pensadas hacer si el agua sigue siendo tan escasa? No sabemos lo que pasará porque los acuíferos, de momento, es lo que digo, que nos están dando una zona, una zona que estamos sobre explotados, nos dicen la zona de los acuíferos, sobre todo, que aquí tenemos el acuífero de Albatana Conejero, John Tur, que nos están sobre explotados. Yo conozco un poco también el tema del agua porque tengo trabajo que me dedico también un poco a ello y yo conozco los pozos que tenemos aquí y los vamos a tener hasta hoy, hasta hoy, y los conozco ya más de 15 años, los pozos prácticamente están en el mismo nivel, entonces no sé por qué esta emisión ha bajado cuando yo los conozco realmente, personalmente, y los pozos, o sea que hasta hoy, los pozos y el tema del agua que sacamos, se mantiene y tenemos agua para poder, lo que pasa es que nos andan sobre explotados, cuando no entendemos cuándo los niveles estamos igual que hace 20 años, prácticamente igual al que hace 20 años, pero hemos ha bajado entre un metro, dos metros de los niveles y según las fechas, si yo un poco enseguida vuelven a subir, pero andamos ahí menos de dos, tres metros de altura de un año a otro, no andamos más. Entonces, se podría seguir sacando agua de esos acuíferos para mantener aquí las viñas, ¿no? Al día de hoy, repito, al día de hoy nosotros, yo conozco los pozos y los niveles no a nosotros, en la zona, prácticamente no se han movido los niveles. También es un agua muy necesaria para regalar estas viñas que comentábamos y también para el pueblo de Ontur, que es un pueblo muy agricultor y casi todo aquí el mundo tiene... Claro, sobre todo estos pueblos, Ontur o Albatana, necesitan, porque si no, sin esa agua, que prácticamente, que vuelvo a decir, no es un riego de mucha agua, es un riego de subsistencia. Entonces, si prácticamente eso no podemos tenerlo, pues al final los pueblos se quedarán vacíos. Vamos rápido, vamos perdiendo población muy rápido, pero nos quedaremos realmente sin ninguna producción si prácticamente no podemos mantener lo que estamos, lo que estamos, en los que estamos, la poca agua que tenemos para las plantaciones, que eso, vuelvo a decir, no son frutales, nada, es para mantener olivos y viñas. Para algunas viñas que estamos haciendo unas producciones que tampoco son grandes producciones, que estamos en una media de 3.000 kilos por hectárea al año, bueno, 3.000, 4.000 kilos por hectárea de esta cooperativa y de olivo también estamos entre 1.500 y 3.000 y 4.000, o sea que tampoco, como no tenemos mucha agua, tampoco tenemos superproducciones y tampoco sacamos tanta agua, pero sí que la poca que tenemos o la poca podemos sacar para poder mantener los pueblos vivos. Claro, como tú dices, ahora mismo estás comentando, el agua es un factor importante porque Hontur es un pueblo agrícola y si no hay agricultura pues el pueblo al final la gente se acabaría yendo a buscar otros trabajos. Claro, te pongo a cuenta que la empresa más grande que hay en el pueblo es esta, no en el pueblo este, en el pueblo este y como he dicho, en el otro lado también. Es lo más grande, entonces si el agua, si no tenemos agua, no tenemos materia prima, si no tenemos materia prima al final ni funciona el agricultor, ni funciona la empresa, ni funciona nada. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Tenemos que irnos a las capitales, hacemos lo único, como digo. Lo que queremos es poder tener para poder seguir estando en nuestros pueblos, poder trabajar en los nuestros y poder seguir viniendo dignamente de lo que es la agricultura que es lo que realmente hacemos en estos pueblos. Y también que es la base de todo, la agricultura. Aquí es que la base, no hay una presilla, pero bueno, pero normalmente la base, el 90 o 95% es la agricultura. ¿Cuántas familias, alrededor cuántas familias pueden vivir aquí en Ontur y en Trian de Ontur y en Albatana de la Agricultura? Bueno, aquí hay muchas, la mayoría son empresas familiares, son empresas familiares y tú ten por cuenta que fíjate, si hay que en la red de esta cooperativa tiene prácticamente 900 socios en la mazara y 300 socios, 330 o 340 socios en bodega, de los cuales el 30, el 35 o 40% son mujeres. Entonces, fíjate, eso son familias, son familias, realmente son, todo eso son familias, son familias que realmente, si no todo 100%, pero gran parte lo recogen de la agricultura. Una parte, aparte de que hay gente que no por extensión, no vive directamente, pero sí es una gran ayuda y ya que están trabajando y trabajando fin de semana o el que esté trabajando todo el día que viva de ellos, por lo menos que puedan vivir dignamente en los pueblos. Efectivamente, o sea, ya no solo las familias que se dedican a esto, sino las familias que también indirectamente tienen un beneficio de la agricultura. Sí, pero no solo eso, no solo, es que no solamente ellos, sino que la carnicería, la peluquería, yo tengo una empresa también que me dedico alrededor del agrio vivo, si la agricultura funciona, yo funciono, si no, no funciona y cualquier otro medio, cualquier, todo se mueve alrededor de la agricultura, si la agricultura no se mueve, yo creo, todos cabemos alrededor vamos detrás de ella. Y ya no solo los de los pueblos, la gente también de las ciudades, porque al fin y al cabo la gente también se alimenta de la agricultura de los pueblos. Hay que comer dos o tres veces al día, sin un agricultor no se puede comer, yo creo que el agricultor, que tenemos que pensar que el agricultor tiene que estar, agricultor y ganadero, tiene que estar, porque si no está el agricultor y ganadero, como digo, tenemos que comer dos o tres veces al día y eso tenemos que ser muy conscientes que para eso tenemos que poder mantener nuestras aplataciones y lo único que pedimos es poder obtener agua, para poder mantener nuestras explotaciones. No queremos, pero sí poder, por lo menos, mantener las explotaciones y sacar una producción digna. Efectivamente. Y como decías antes, Luis, este año has dicho que ha sido menos la producción, pero mejor la calidad. ¿Por qué ha sido mejor la calidad? Sí, la calidad, porque al final no hemos tenido también plagas, no hemos tenido plagas, ha sido, claro, la producción ha sido más pequeña, la planta ha mantenido mejor lo poco que tenía y vuelvo a decir, si es la producción y gracias hemos tenido por la poca agua que tenemos, porque lo que es el secano está muriendo entre los conejos, como he dicho antes, y la sequía, lo que es el secano, que es gran parte de él, eso prácticamente no hemos tenido producción. Entonces, si hemos tenido algo, ha sido gracias a la poca agua, que es muy poca agua, puedo decir, no llega a mil metros cúbicos por hectárea. O sea, es prácticamente mantener la planta. Entonces, como antes hemos mantenido la planta, la poca la ha tenido y ya ha sido la, ya había pocas plagas, pues la calidad ha sido muy buena. ¿Y esa calidad también se ha visto reflejada a la hora de hacer el vino y a la hora de venderlo? Sí, claro, bueno, venderlo estamos en ello, estamos en proceso, Tenemos menos, entonces tenemos que ver los clientes que tenemos para botella, para botella, digamos, más o menos botella, estamos en el proceso todavía, o sea, no hemos llegado a vender, aparte también, como he dicho antes, porque los precios están todavía, pensamos que los precios, y queremos, por la baja producción y por la calidad que tenemos, que los precios deben de remontar y se debe de vender algo mejor, bastante mejor, de lo que ahora mismo hasta ahora mismo están los precios. ¿Subirlos un poco más no para que tenga la rentabilidad que comentas? Claro, intentar sacar la máxima, estamos para sacar la máxima rentabilidad para la agricultor. ¿Y Luis, todo este vino, ¿de dónde son vuestros clientes? Nosotros tenemos clientes prácticamente en todo el mundo, o sea, nosotros hemos vendido, vendemos en Brasil, vendemos en México, Estados Unidos, China, Europa, o sea, y luego, sin olvidar, el mercado nacional siempre, ¿no? Pero prácticamente tenemos un poco por todo, por toda la geografía. Sí, que no solo se queda aquí en nuestro sitio, en nuestra comarca, que también va, como dicen, a otros países. Nosotros vamos a otro, tanto nacional como a otros países de prácticamente todo el mundo. Estamos abiertos e intentamos estar allá en todos los sitios que podamos estar. Bueno, Luis, pues muchísimas gracias y esperamos que la campaña del año que viene sea mejor y que tengáis muchísimas ventas. Nada, todo por ser a favor, a mi gusto y muchas gracias a vosotros. Llegamos al fin del programa de esta semana. Esperamos que les haya gustado. Gracias por acompañarnos un día más en Televisión Egin. Que tengan una feliz semana. Nos vemos el próximo jueves.